En este video te voy a enseñar a como ganar 1350 dolares gratis por internet Hey, get out Hola, te saludo Franco Dorival con Imperios Digitales Hola tío Y si es tu primera vez en el canal, te doy la bienvenida Y te invito a que te suscribas en el botón de abajo Y activen las notificaciones para que seas el primero o la primera En recibir todos nuestros videos que publicamos semanalmente Si, videos que te enseñan a como ganar mucho dinero por internet Y si tu eres de aquellas personas que quiere construir un negocio El cual le pueda permitir ganar hasta 1350 dolares todos los meses de su vida Ok, esto lo puedes escalar a números mayores Entonces este video es para ti Del mismo modo, como siempre digo Si tu eres alguien que quiere construir un Imperio Digital Estamos hablando de cantidades mayores Obviamente como Primo Franco lo ha construido Y lo ha documentado todo dentro de este canal a lo largo de los años Estamos en mi computadora Y dentro de Google he tipeado Washington DC Que es donde me encuentro actualmente Como puedes ver son las 8 y 36 de la noche Si traduzco esto a nuestro español castellano Puedes ver que son exactamente las 20 horas con 36 minutos Día sábado 26 de noviembre puedes ver el año Y no solamente eso porque voy a ir rápidamente a una de mis viatres virtuales Y puedes ver que aquí abajo dice 20 horas con 36 minutos Igual que Mr. Google Primo Franco siendo totalmente transparente contigo El día de hoy he facturado 1050 dólares americanos con mi Imperio Digital Si le doy click aquí a mi nombre Franco Dorival Puedes ver que las opciones cambian de color Y no solamente eso porque si le doy click al botón de refrescar pantalla Puedes ver que la pantalla salta ¡BOOM! El día de hoy he facturado 1050 dólares americanos con mi Imperio Digital Ahora si tengo tu atención Ahora si puedo enseñarte a cómo ganar mucho dinero por internet ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Vamos! Tengo buenas noticias para ti Tengo un nuevo programa avanzado de coach en donde Primo Franco Y su equipo de coaches y de expertos te agarramos de la mano Y te enseñamos paso a paso lo único que tienes que hacer Para poder construir un negocio real por internet Que te facture dinero todos los días de tu vida Me refiero a que puedas ganar dinero por internet con predictibilidad Si es un tema que te interesa Voy a dejar un link en la descripción de este video Recuerda que mi programa avanzado de coaching es solamente para personas serias Me refiero Si tú eres de aquellas personas que está cansada de perder días Semanas, meses, inclusive hasta años Te sientas en la computadora o estás con el celular y no sabes qué hacer Te quedas literalmente frisado, frisada Porque no sabes cuál es el siguiente paso Y si te equivocas no hay nadie que esté a tu lado Bueno, mi programa avanzado de coaching puede Repito, puede ser para ti ¿Cómo saberlo? Simplemente haz clic en el link en la descripción de este video Y nos vemos adentro Perfecto, vamos con la primera página ¡Here we go! Antes tengo que hacer pipí Antes de comenzar quiero que me hagas saber ahora mismo en los comentarios Sí, ahora mismo quiero que me escribas en los comentarios ¿Cuál es ese libro que te cambió la vida? Yo personalmente soy un lector bastante activo Obviamente hay muchísimos, muchísimos libros que no he leído hasta el día de hoy Así que quiero ver tu recomendación ¿Qué es lo que tú me recomiendas? Que tú digas Oye, ¿sabes qué, Franco? Me caes bien, me caes bien Así que voy a recomendarte este libro que me cambió la vida Para ver si tú también lo puedes leer Así que yo aprendo siempre de ti todos los días Converso contigo Me cuentas cosas Estamos siempre en contacto a través de las redes sociales Aquí dentro del canal y demás Así que quiero saber cuál es ese libro que a ti te ha cambiado la vida Házmelo saber en los comentarios Y yo personalmente te voy a responder ¡Perfecto! ¡Here we go! Vas a venir rápidamente a Mr. Google Y vas a tipear lo siguiente Vas a tipear Padre Rico, Padre Pobre Si no has leído este libro Ojo, no te estoy diciendo que lo vas a leer Para ganar dinero con esa estrategia Pero obviamente si no lo has leído Tienes que leerlo Es un libro que en realidad Aconsejo, se lo sugiero A todo el mundo que me pregunta Franco, ¿cuál libro me aconsejas? ¿Cuál libro me sugieres que lea? Si estás serio, seria Con respecto al emprendimiento Tienes que leer Padre Rico, Padre Pobre De Robert Kiyosaki Pero en este caso Tú no tienes que leer el libro Para ganar dinero con esa estrategia Lo único que haces, vas a tipear esto Y lo que vas a hacer es Tipeas Padre Rico, Padre Pobre Pero vas a agregarle al final Artículo, ¿ok? Para que te brinde diferentes artículos De este libro En este caso Yo he encontrado un artículo Que se llama Las 20 lecciones Del libro Padre Rico, Padre Pobre De Robert Kiyosaki Y como puedes ver aquí Están las diferentes lecciones Por ejemplo Número 1 Los ricos no trabajan por el dinero El dinero trabaja para ellos Número 2 La riqueza más grande Es tu educación financiera Número 3 Número 4 And so on ¿Qué es lo que vas a hacer? Es muy muy fácil Dentro de Mr. Google Vas a tipear una vez más Padre Rico, Padre Pobre Y vas a irte a imágenes Y vas a buscar una imagen Del libro Padre Rico, Padre Pobre Si es con Robert Kiyosaki De preferencia Entonces yo he encontrado Esta que está acá Que este es Robert Kiyosaki ¡ROBERTITO! El autor del libro Padre Rico, Padre Pobre Y vas a utilizar Para el siguiente paso Un creador de embudos Un constructor de embudos Yo obviamente Utilizo uno en particular El cual me parece Que es el mejor El número uno del mundo Sin embargo Puedes utilizar cualquier Constructor de embudos Si tú ya tienes Un constructor de embudos Puedes utilizarlo En mi caso Yo voy a mostrarte El que yo utilizo Y a propósito Si quieres hacer esto Paso a paso Este sistema En sí Este método Paso a paso Y quieres que yo Literalmente te agarre de la mano Tengo un entrenamiento Al respecto Que es gratis Por 14 días Que se llama www.turetomillonario.com Y te enseño en sí A cómo poder utilizar Todas las herramientas Y poder hacerlo Paso a paso En un hipotético caso Que tú tengas más dudas Más preguntas Pues en este caso Eso te puede funcionar Repito Es turetomillonario.com Ahora Que es lo que tienes que hacer Es muy fácil Por ejemplo Yo estoy aquí Dentro De mi constructor Como puedes ver Inclusive aquí He ganado Una comisión De 47 dólares Como puedes ver Nueva comisión 47 dólares En realidad Gano dinero En vivo Y en directo Primo Franco Es súper Transparente Con el dinero Que gana Como puedes ver Ahorita estoy enseñando Te estoy haciendo este video Y estoy ganando dinero Al mismo tiempo ¿Tú ganas dinero Mientras estás haciendo otras cosas? Es mi pregunta Del millón ¿Ganas dinero Mientras estás en tu computadora? ¿Ganas dinero Mientras estás cocinando? Mientras estás durmiendo? Mientras estás viajando? Bueno Primo Franco Sí No lo sabía Así que a este punto Ya sabes lo que tienes que hacer Si quieres ganar dinero Mientras Estás haciendo lo que sea Que no sea En sí Tener que Trabajar por el dinero Recuerda Por alguna razón Robert Kiyosaki Dice que una de sus lecciones Es hacer que el dinero Trabaje para ti Tienes que hacer Que el dinero Trabaje para ti Tú no tienes que trabajar Por el dinero Bueno Primo Franco Obviamente le hace caso A Robert Kiyosaki Como puedes ver aquí He ganado una comisión De 47 dólares Con 47 centavos Ahora Una vez que estás acá Lo que vas a hacer Es muy fácil Vas a escoger Uno de estos diseños Que ya están hechos Prehechos para ti Yo he escogido este de acá Que se llama 024 alimentos termogénicos Ok Pero obviamente Nuestra oferta No tiene nada Que ver con los alimentos Ni nada que ver Con dietas Ni fit Ni ejercicios Ni nada por el estilo Pero yo he escogido este Que está acá Y como puedes ver Es este diseño Ok A propósito Antes de seguir Quiero hacerte una pregunta Si a ti Te estoy hablando Ya te suscribiste al canal O sea Ya le diste click A ese botón De suscribirse Y activaste las notificaciones Para que seas el primero O la primera En recibir los videos Que Primo Franco Crea Graba Edita todas las semanas Edita todas las semanas Para ti Para que tú Puedas ganar dinero Por internet Si no lo has hecho aún Déjame respirar primero Porque no lo puedo creer Y déjame darte 5 segundos Para que ahora mismo Te suscribas Y activen las notificaciones Y activen las notificaciones There you go Hazlo Hazlo Haz lo que estoy esperando Oh 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 Ya lo hiciste Mother Mother Ok perfecto Continuamos Alright let's go Entonces nosotros A este diseño Tenemos que hacerle cambios Como puedes ver aquí Hay diferentes cambios Yo voy a escoger Esta página de home Y simplemente le doy click Al botón de editar página Y una vez que estoy acá Puedes ver que esta es la página Que yo voy a editar Entonces por ejemplo Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Yo acá He cambiado la foto Como puedes ver Acá hay una imagen De 7 alimentos Que aceleran su metabolismo Y yo he puesto la imagen De Robert Kiyosaki Robertito Que te mostré Hace un par de minutos Que es esta de acá Entonces la pongo aquí al costado Y este mensaje Tengo que cambiarlo Lo que yo voy a hacer Es voy a poner por ejemplo 20 lecciones Del libro Padre rico Padre pobre De Robert Kiyosaki Simplemente copio esto Y voy a ponerlo acá Rápidamente Dame un segundo Copiar y pegar Boom Listo ya está 20 lecciones Del libro Padre rico Padre pobre De Robert Kiyosaki Esto lo bajo Un poco más acá Ya está Descubre los principales alimentos Que aceleran tu metabolismo Y ayudan a perder peso Eso tengo que borrarlo Obviamente Y aquí puedo poner Te vamos a compartir Algunas de las más importantes Lecciones Para que logre ser Financieramente independiente Entonces Esto lo copio Perfecto Boom Y vamos nuevamente Aquí a la página Y aquí puedo poner Descubre Podemos poner acá Descubre Algunas De las más importantes Lecciones Ya mucho mejor Entonces Simplemente dejo la palabra Descubre That's it Simplemente borro todo esto Y ya está Perfecto Y esto lo pongo De color blanco Obviamente Para que pueda resaltar La letra Vamos a ponerlo aquí De color blanco Y ya está ¡Ay! Así es mucho más fácil Entonces 20 lecciones del libro Para el rico padre pobre De Robert Yosaki Descubre algunas De las más importantes Lecciones Para que logre ser Financieramente independiente Y aquí por ejemplo Yo puedo poner Puedo poner aquí Accede Gratis Ok Aquí voy a poner Al clásico Best seller Creo que mejor lo pongo en inglés Al best seller De todos Los tiempos Pongo Y aprende a Aquí vamos a poner Ser libre Financieramente Boom Está Y aquí Cambiamos el texto Obviamente De esta letra Esto lo podemos cambiar Lo puedes por ejemplo Editar elemento No vamos a editarlo Simplemente vamos a Poner por ejemplo El título Vamos a cambiar el título Y donde dice Descarga el ebook Ahora podemos poner Accede O ya Accede Gratis Ahora That's it Ok Perfecto Boom Ya está Podemos cambiar de color El botón Obviamente Aquí no es para enseñarte A cómo utilizar todo esto Nuevamente Si deseas aprender Paso a paso Tengo un entrenamiento Gratis por 14 días Tu www.turretomillonario.com Para que puedas acceder Ahora mismo Por 14 días Gratis ¿Tienes que hacerlo? No, no tienes que hacerlo Porque si sabes utilizar todo esto Puedes hacerlo por tu cuenta Pero como sabes Primo Franco Siempre está allí Para ayudarte Un poco más Ahora Una vez que estás acá Simplemente lo guardas Podemos previsualizarlo Y guardas esta página Y ahora ¿Cuál es el siguiente paso? Franco Es muy sencillo Vas a venir a Mr. Google Una vez más Y vas a tipear Audible Audible En inglés Y es esta página Que está acá Si no sabes Que es Audible Rápidamente Amazon Es dueño de esta página Como puedes ver aquí Dice An Amazon Company Una compañía de Amazon Es para que tú puedas Escuchar los libros En vez de comprar La versión del libro En físico Simplemente Tú puedes escuchar Los libros Y es muchísimo mejor Es así como yo leo Literalmente Al menos 50 libros Todos los años Estamos hablando De más o menos Un libro por semana Oye hermano Jamás duermes Lo único que hago Es me pongo mis audífonos Y voy al gimnasio Estoy cocinando Estoy caminando Estoy haciendo hiking Estoy haciendo lo que sea Y estoy siempre Con mis audífonos Escuchando mi libro Inclusive voy manejando Muchas veces voy Escuchando un libro Siempre tienes que estar aprendiendo Recuerda eso Ahora Una vez que estás acá Lo que tú vas a hacer Es muy sencillo Vas a venir a Mr. Google Y vas a tipear Audible Affiliate Program Que es el programa de afiliados De Audible Y vas a darle click Y lo que me encanta De este programa de afiliados Es lo siguiente De que tú No, repito No tienes que vender Para ganar dinero Puedes decir ¿What? Franco ¿A qué te refieres? ¿Cómo que no tengo que vender? Es verdad No tienes que vender Cinturón muchachos Por cada cuenta gratis Que una persona se registre Con tu link afiliado Tú vas a ganar 5 dólares Y puedes decir Franco ¿Cómo voy a ganar 5 dólares? Entonces Amazon está perdiendo Audible está perdiendo No, porque recuerda Una persona se registra gratis Y recibe dos créditos Para descargar dos libros O sea, dos audiolibros Poder escucharlos Gratis Pero recuerda que ya A este punto Audible ha ganado Un cliente de por vida Y a ellos solamente Les costó 5 dólares Con tu link afiliado Eso es todo Ahora, si la persona Se crea una membresía Tú ganas 10 dólares Entonces esto Lo duplicaríamos Ahora Yo te he dicho Que vas a ganar 1,350 dólares ¿Por qué? Es muy fácil Vamos a suponer Que con la fuente de tráfico Que te voy a mostrar En unos segundos Paciencia Paciencia Tú lo único que haces Es, refieres Vamos a suponer Que creas 6 cuentas Haces que 6 personas Se creen una cuenta gratis Lo cual es súper fácil Gratis Porque no tienen que comprar nada 6 cuentas gratis Todos los días Eso es 6 por 5 Porque te pagan 5 dólares 6 por 5 Son 30 dólares Y vamos a suponer Que de esas 6 personas 3 El 50% Se crea una cuenta paga Que serían 15 dólares más Porque te pagan 10 dólares Serían 5 más 5 más 5 15 dólares más Obviamente Por día Entonces más 15 Eso nos da un total De 45 dólares diarios ¿Verdad? Que estás básicamente ganando Por promover algo Que es gratis Eso multiplicado Por 30 días Nos da un total De 1,350 dólares Si puedes decir Franco ¿Y cómo yo voy a ganar dinero? ¿Con qué fuente de tráfico? Es muy sencillo Te vas a crear una cuenta De afiliados Obviamente todo esto Es con Amazon Ok Muy muy sencillo Y lo que vas a hacer Vas a utilizar Obviamente este punto Lo que te va a hacer Generar mucho tráfico Mucho mucho tráfico Es gente que pueda venir A un tipo de contenido Por ejemplo Vamos a hablar de emprendimiento El libro que te acabo de mostrar De Robert Kiyosaki Es emprendimiento al 100% Entonces lo que yo he hecho Es he venido Donde Mr. Instagram Y he buscado diferentes cuentas Por ejemplo Encontré esta que está acá En la cual lo que tú vas a hacer Es muy fácil Vas a irte a Reels Vas a asegurarte De que hayan cuentas Grandes ¿Verdad? Como esta por ejemplo Que está acá Como esta por ejemplo Que está acá también Y lo que vas a hacer Vas a descargar estos Reels A tu computadora Y te vas a crear Una cuenta nueva Para que tú puedas Republicar estos Reels Que obviamente No le pertenecen A estas cuentas Porque como puedes ver aquí Hay diferentes figuras públicas Obviamente No son las cuentas Estas figuras públicas Pero ellos utilizan Ese contenido Para que lo puedan compartir Con las masas Y también te doy a propósito Voy a mencionarte ya esto Para que sepas Te doy acceso Y también te doy permiso Para que utilices tú Mi contenido ¿Verdad? Puedes descargar Todos mis Reels De mi página En este caso Imperios Digitales O Franco Dorival Cualquiera de las dos Ambas son mis únicas cuentas Personales Y de marca De Imperios Digitales Mi cuenta digital Y mi cuenta personal Esta es mi cuenta personal Entonces lo que tú vas a hacer Es muy sencillo Simplemente vas a venir Vas a descargar Desde Google Simplemente tipeas Puedes poner Reels Downloader O sea Para que puedas descargar Los Reels De una cuenta de Instagram A tu computadora Y lo publicas Dentro de una nueva cuenta Le pones nuevos hashtags Para que puedas llamar La atención de personas En el emprendimiento Por ejemplo Educación financiera Y demás Y lo que haces es En la biografía Pones tu link Y tú puedes decir Franco ¿Cuál link? Este link Está acá de esta página Para que las personas Cuando le den clic acá Se vayan a este link Afiliado tuyo De Audible Y digan Oh, ¿puedo intentarlo Por cero dólares? Sí Muerde el cebo Perfecto Entonces ellos ingresan Por cero dólares Y Audible Te paga cinco dólares Porque una persona No compre Audible Si no simplemente Se cree una cuenta Gratis Recuerda que de nada Te sirve Mirar este video Mirar mi linda cara Sí, míralo Primo Franco Qué lindo Qué bello que es Si es que no tomas acción Si no tomas acción Y simplemente miras Y miras Y miras Y dices Ok, voy a guardar el video Literalmente te estás Pintando la carita Te estás poniendo la peluca Y la nariz De payaso Porque créeme Que el después No existe Después se enfría el café Después suceden muchas cosas Y después no tomas acción El momento es Ahora Hazlo Y esto lo puedes hacer Una y otra Una y otra vez Creando simplemente Una cuenta en Instagram Recuerda Compartes tu link Publicas Reels Que tú no tienes que crearlos Los Reels ya están creados Simplemente los descargas A tu cuenta A tu computadora Para que los puedas publicar Dentro de Instagram Y así generar ese tráfico Y recuerda que Primo Franco Te da acceso también Y permiso Para que puedas publicar Su contenido Y no tengas que darme Crédito En lo absoluto Me encantaría decirte Que hay más Pero si te gustó este video Dale me gusta Y del mismo modo Hazme saber en los comentarios Cuál ha sido Repito Cuál ha sido ese libro Que te ha cambiado la vida Escríbelo ahora mismo Y yo personalmente Te voy a responder Y vamos a ver Si lo he leído o no Hay muchos libros Que no he leído Pero estoy casi seguro Casi, casi seguro Que si lo escribes ahora mismo Te voy a decir que si lo he leído I don't know We'll see Te despide Franco Dorival Hasta un próximo video Chao